¡Qué bonitos ojos vienes! Yo creo que son momentos mágicos. El personaje entró en el momento que tenía que entrar, al horario que tenía que entrar, en un país que estaba realmente feliz por tener a su selección en el mundial, y funcionó. Era como una especie de Yerko Buchento. En esa época no se podía decir mucho en televisión, y él decía lo que quería, se echaba al bolsillo a todo el mundo, cantaba, se tiraba al suelo, se subía arriba del mesón, del escenario. ¿Cómo te llama el chiquitito? Es una muñeca virgen. Es una que es marina, una pepona. No estaba tan claro qué es lo que iba a hacer. De pronto Felipe desaparece. Éramos cuatro. Una española, Andrea Molina, yo y Felipe. Y había muchos invitados, entonces todos participaban, y en ese sentido cuando había mucha gente, Felipe se restaba un poco. No era tan avasallador y todo, entonces se restaba un poco, y a veces como que se aburría. Felipe era el nueve del equipo. Siempre esperábamos de que en cualquier momento se hacía el gol. Nunca nos imaginamos lo que iba a ser. Y un día planteó la posibilidad de mostrar a este personaje, donde tampoco le tuvieron mucha fe, y hasta que los convenció y dijo, ya, yo mañana voy a salir. Ok, pero nadie sabía mucho de qué se trataba este personaje. Y resulta que Felipe ensayó, ensayó con la orquesta, ensayó con todo el mundo. Yo nunca vi el ensayo. Me olvidé, ni siquiera lo puse en la pauta. Hicimos el primer bloque, que duró como 45 minutos. Nos fuimos a comerciales y de repente empiezan a volver todos los panelistas que se sentaban en esta silla, ¿cierto?, con los animadores y Felipe no llegaba. ¿Y dónde está Felipe? ¿Dónde está Felipe? Gritábamos. Empezó la orquesta a tocar, ¿cierto? Estábamos al aire, Felipe no entraba y el coordinador de piso que estaba atrás me dice, ¿sabes qué? Acá no está Felipe, pero hay un buen muy divertido que igual a Felipe. Chapo, que entre. Y entra Felipe y la orquesta empieza a tocar. Parapá, parapá. Gracias. Un poco como entró así, de manera imprevista, imprevisible. Y aparece este animador donde deja la escoba, donde entra cantando. ¿Qué pasará? ¿Qué me frega o sabrá? ¿Puede ser mi gato? Toda la gente que estaba en la sala de dirección, todos sorprendidos. Algunos empezaron a reír, otros a reír a carcajá con este personaje que bailaba y después como hablaba y el rating empezó a subir minuto a minuto, minuto a minuto y yo que era el director del programa lo vi por la tele. Esa era la genialidad que a miro haga. Eso es lo que lo hace distinto a todos. Desde el minuto que entró vestido y empezó a hablar y a jugar y a tomarse en el escenario, la verdad es que fue un momento que no voy a olvidar jamás. Luciano Bello provocaba de una manera muy sana. Era un humor muy sencillo, muy simple, una comedia en que tú te reías en que cómo cantaba, en cómo se relacionaba con los personajes que estaban invitados. Reina mía, ¿cómo estás, mi amor? Qué linda estás. Igualmente, muy legal. Estás en el mejor momento de tu vida, ¿eh? Estoy muy bien, muy bien. Dios mío, se me llega a soltar la de él. Felipe venía de toda una época donde la televisión era un poquito más acartonada, era más conservadora. Entonces traía este concepto de los animadores de televisión de programas estelares donde venían grandes artistas y se vestían de smoking, eran muy correctos para la animación y todo eso. Entonces, él yo creo que soñaba un poco con ser así. Creo que él a través de Luciano Bello era hombre y niño juguetón, divertido, absolutamente extrovertido, sin miedo al ridículo. Yo creo que él lograba traspasar muchas de las cosas que él guardaba a través del personaje. Rica y feliciente Ven aquí, ven aquí. Hola, Luciano. Rica e inteligente Todas esas frases yo creo que las inventó él, que era rica e inteligente, pero también se burlaba un poco de lo que pasaba en la televisión. Pero qué bonito es Agustín Ellos me quieren mirar A don Francisco cuando le enseñaba a hacer la foga, le enseñaba a cantar, le enseñaba a animar, todo el mundo decía ¿cómo le está enseñando a don Francisco? Y él se burlaba un poco y le decía yo creo que vas a tener un buen futuro en la televisión. Mario Luisa, ¿qué haces? A veces trabajo en la tele. Yo creo que estaba un poco nervioso porque venía a don Francisco. Personaje que además está acostumbrado como animador a trabajar con personajes. Nosotros habíamos ensayado la canción esta Oiga don Francisco quiero hacer un disco Oiga don Francisco quiero hacer un disco puede convertirse en gol Y si usted coloca lo que más provoca hágame una foca por favor Y en algún momento Felipe decide no hacer la primera parte del libreto sino que él va y ningunea a don Francisco. La mundo despensa. Tienes buena voz. Ok, ya. Te voy a regalar algo que compuse. Sí, lo escribe, lo escribe, lo escribe aquí. Te lo voy a regalar, grábalo y hazte famoso con ello. A ver, ya. Luego si te va bien me pasas una colita. Ok, ok. Este es el nuevo ritmo Y eso fue toda creación de él. no es algo que hubiera estado escrito y la rutina que viene después de eso era la rutina que nosotros habíamos programado pero la anterior él la borra no le avisa a nadie y la cambia y por esto que yo siempre le decía si la quieres cambiar cámbiala porque siempre va a ser más exitoso porque podría haber sido también un buen libretista. Felipe, sin duda y lo era, lo era. Tírame el agua que estoy en llamas. No. 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 ¿Cómo te llamas? Te sentí con el vaso de agua. Mira, ya se secó. Te he compuesto una canción para ti. ¿En serio? Sí. Dice más o menos así. Catherine. Tú. Gracias. Go. Yo creo que a Felipe le gustaba mucho la comedia. Recuerden que se alejó del matinal a los siete meses que partimos se alejó y se fue a hacer teleserie. Creo que siempre le gustó actuar. Y esto era parte de una actuación. Una actuación de comedia una actuación divertida una actuación liviana por su personaje era liviano. Porque la gente por sobre todas las cosas creo que agradece el humor sano sin violencia ni agresiones ni tanto garabato ni tanta cosa tan como grosera y también porque la vida no es fácil y porque cuando tú te encuentras con ese tipo de personajes que te alegran sin duda alguna que son bien recepcionados. Él las veces que tuvo la posibilidad de compartir con distintos humoristas comediantes cuando él tenía su momento él se lucía pero también tenía la capacidad generosa de ofrecer sus servicios para que el resto también pudiera lucirse un poco. Y bueno el sentido del humor que tenía él que básicamente cuando él lo expresaba arriba de un escenario o en pantalla él era muy natural o sea mucho de lo que tú veías en pantalla era lo que veías habitualmente en su casa. Felipe tenía un talento que yo creo que nadie lo descubrió se descubrió solo nadie se encerró con Felipe y le dijo ya vamos a sacar tal y tal personaje él llegaba con su personaje listo y con el libreto hecho también y improvisaba como los mejores. ¡Gracias!